Pues aquí estamos, este 2021, de nuevo en el gaucho de Baunus, uno de nuestros restaurantes favoritos y los que mejor nos lo pasaba porque siempre apuestan por cosas nuevas y hoy es el caso, ¿no? Sí, ahora siempre que estamos innovando, haciendo propuestas nuevas y ahora tenemos temáticos de show árabe todos los sábados durante esta temporada de invierno ¡Qué bueno! O sea, árabe con su espectáculo de hace el viento y todo, ¿no? Mira, yo os invito a todos que vengáis un día a verlo, es un espectáculo que es especial, yo nunca lo había visto y me ha, de verdad, que me ha llegado al alma, es una cosa, te lo pasas encantador y una cosa que te llega, que te transmite, de verdad, no es flamenco, pero una cosa que te transmite, que lo notas con una bailarina, que le baila el baile del vientre y el cantante, que es un cantante súper conocido, Amil, que es un cantante de aquí de la zona y bueno, siempre apostando por cosas nuevas, hacemos también un temático ese día, un guiño en la comida con un cuscús ¿Ahí dónde es donde quería llegar yo? También unos pastelitos que hacemos también y bueno, no es solamente dedicado al público árabe, es dedicado a todo el público, a todo el público que venga a Puerto Banús y a todo el mundo que nos conozca, que la fusión de cultura siempre que está bien y además en un sitio inmejorable en Puerto Banús, en primera línea, en los barcos, con este clima que tenemos en, iba a decir en Madrid ¡En Marbella, en Marbella! Pero que la gente, pero que la gente de Madrid venga para aquí todo Claro, era, por eso era, que tenemos un clima de 20 llegados, esto es invidiable ¡Qué bueno! Pues ya sabéis, venir aquí a probar este cuscús riquísimo pero sobre todo también, yo porque me encantan las pastas árabes, riquísimas Aquí esperamos Y no olvidéis las carnes, de verdad, como siempre, por favor ¡Sí, siempre! ¡Chao, chao! Chao, esperamos el sábado que viene Aquí seguimos, sí, en el gaucho de Banús Ahora estamos con Noelia, que nos va a contar cuál es el plato estrella aquí en el gaucho Buenas tardes, Noelia Hola, buenas tardes, me quedé pensando, ¿cuál es nuestro plato estrella en el gaucho de Banús? Te lo digo yo La carne, claro, por supuesto, de todos los tipos de importación nacional, por supuesto, de Europa y también de Argentina Tenemos guayú, siempre la carne, aquí la mejor ¿Qué más o algún postre y algo que más se pueda comer para la gente que no quiera carne? Claro, para la gente, también eso iba a decir, no solamente carne, también tenemos paellas, ensaladas, unos postres buenísimos Aunque quede dulce de leche para mí Buenísimo, buenísimo Por supuesto La carne de verdura, pescado, somos muy cosmopolita, no nos podemos cerrar, a pesar de que no es tres estrellas y tenemos una carta muy amplia de carne y vinos, que es nuestra especialidad Luego siempre tenemos una carta con opciones para diferentes tipos de... A veces viene una mesa grande y gente quiere pasta, pescado, lo tenemos Pues eso está muy bien, ¿y dónde está situado para dirigirnos aquí todos? Pues mira, está en Muelle Rivera, número 9, justo delante de los yates grandes, en el Muelle de Honor ¿Y algún evento para este inviernito que ya viene fresquito? ¿Qué nos podemos encontrar? Mira, nosotros como somos activos, siempre estamos luchando, siempre estamos haciendo cosas, nos encanta, no podemos estar quietos Si miráis nuestra página web o nuestro Facebook pueden ver que casi todos los fines de semana tenemos eventos No casi, todos los fines de semana, con golf, con árabe, con cosas muy bonitas, muy originales, siempre estamos buscando esto, aquello, diferentes grupos, diferentes gremios extranjeros, ingleses, alemanes, holandeses, de todo, vamos, somos cosmopolitas internacionales Solo faltan ellos, los esperamos aquí, todos aquí al Gauche Banús, muchas gracias Noelia Estadia Loro